Hoy voy a pistearme allá con mi gente Espera la banda y mi grupo norteño Cante los buenos, varios locales Juan y los cachorros, también los caneros, dice Y arriba San Luis, por eso sí, compañero, dice Hoy voy a pistearme allá con mi gente Espera la banda y mi grupo norteño Cante los buenos, Juan y los totales Juan y los cachorros, también los caneros Cervecita helada, no quiero que falte Un poco botella y lo desefarse Tráiganse mujeres y vengan de todos Yo traigo a mi vieja que no cambio por nadie Y a todos mis compas que aquí están conmigo Y yo desagradezco por acompañarme Y así es mi querido que me enorgullece Cuando los socorro me busca que falen Me duele en el alma los que se hallan Y el chavo empaque y también en nuestros pares Pero ya en el cielo no les aseguro De poner de acuerdo, no busco cuidar Y el circo es hermoso, que hay tantos honros Dios me los cuide, son mi gran tesoro Padre sin salienta, que Dios te bendiga Y a ti no te cambio, no importa El valor del alma es desde los pies Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi pareja me hubiera gustado Que todos los días sonidos estén Y en Madrid aguanto, si dalo a mi espada No con mi marido no te voy a olvidar Te estoy recordando donde quiera que ando Antes de mi vida como en Coyacán Salud para todos, levante en su lado Mi noche cerveza y la que me despido Mi nombre es porque yo me diste en el pío Aquí está mi mano, soy su fiel amigo